La cantante Dulce se mostró afligida, tras la muerte de quien fuera su padrino artístico, el cantante José José. Sí, sí, desde luego mi padrino, pues muy triste la noticia, como para todo México, para mí, muy triste, y todas las cosas que se han sucedido también muy tristes, todas las cosas que se han sabido, pues son muy lamentables. También nos confesó si ha podido hablar con Sara Sosa, luego del comportamiento que tuvo con sus dos medios hermanos, al tratar de evitar darles información respecto al paradero de los restos de su padre. Así es, pues ahí hay cosas muy difíciles de entender, que deben de tener una explicación, pero todavía no tenemos esa explicación. ¿Tú? No, 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 para nada. Yo no tengo ningún contacto con Sarita, nunca lo he tenido. ¿Y en algún momento tuviste contacto con Sara, mamá, para ya amistad? No, 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 no. Mi relación con José fue en la época en que estaba casado con Anel. Entonces ese fue mi acercamiento. Su familia para mí eran ellos. Después se casó con una señora de allá de Miami, se fueron a vivir allá, y no va a estar uno importunando, llamándole a un hombre casado, aunque sea mi amigo, aunque sea mi padrino. Pues es muy feo que esté uno llamando, molestas al matrimonio, o las mujeres celosas. Entonces yo me abstengo, ¿no? Pero, ¿será partícipe de los próximos homenajes que se le hagan al príncipe de la canción? Yo voy a estar en todos los homenajes que se le hagan en México, yo voy a estar. Lamentablemente no puedo ir a Miami porque me tocó en un momento en que estoy en trámites de visa y no tengo el pasaporte en la mano, pero voy a tratar de estar en todo lo que se pueda. Creo que Pepe debe de venir a México, aunque después se lo van a llevar, pero el pueblo de México lo estamos esperando. Lo queremos homenajear, le queremos demostrar nuestro cariño. Dulce nos compartió su pensar luego de que se rumoró que el cantante había pasado sus últimos días en un hospicio. Pues muy triste porque yo vivo hace tiempo fuera de la Ciudad de México, en mi casa está vacía, o sea, tiene todo pero prácticamente no la uso y aunque la usara se la hubiera dado para que él viviera ahí y yo lo hubiera atendido en lo que fuera. Yo a ese hombre tengo todo que agradecerle, un gran amor de amiga, de hermana, de artista a otro artista que puso los ojos en mí para ponerme en este negocio. Entonces pues yo le guardo un gran agradecimiento. Yo hubiera hecho lo que fuera y yo creo que como yo muchas personas. Y así se expresó tras la noticia que indican las regalías de José José, van destinadas a una empresa llamada Morena, de la cual supuestamente son dueños Sara Sosa, su hermana Monique Salazar y el actor Sergio Mayer. Él siempre fue un artista muy abusado en el sentido de que a mí me contó hace muchos años cuando yo lo conocí y me dijo, mija, yo he sido millonario cuatro veces y cuatro veces me han dejado en la calle. Entonces yo creo que de esas cuatro siguieron otras cuatro. De gente que como él siempre fue un hombre bueno, confiado, siempre creyó en las personas, a pesar de los golpes que la vida le dio, pues yo creo que ha habido mucho abuso, ¿no? Pero pues se tienen que aclarar muchas cosas. ¿Y qué es lo que hace en manos de Sergio Mayer? No sé, pues eso, digo, si a mí me acusaran de algo así yo ya estaría aclarando, ¿no? Porque a mí no me gusta que me acusen de ladrona. Él ha sido cuestionado y lo que hace es simplemente decir que está muy ocupado para contestar eso. Bueno, pues mis respetos, debe estar muy ocupado cuando le interesa más terminar sus asuntos que limpiar su imagen y su nombre. Debe tener ocupaciones muy grandes, porque yo creo que primero que nada una persona tiene que demostrar su honradez. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.